Más de un mes tuvo que pasar hasta que finalmente el incendio del basurero de Rincón de Guayabitos denominado La Colmena se extinguiera y dejara de ser un grave problema de contaminación sobre todo para la zona turística hasta donde llegaba la columna de humo de este vertedero ubicado a dos kilómetros de la zona urbana. El esfuerzo de hombres y maquinaria así como la naturaleza finalmente dieron sus frutos este pasado lunes por la tarde en que se apagó el incendio por completo entre quienes participaron en los trabajos de apagar este siniestro está el señor Edgar Efraín Leal Almejo a quien conocen como El Pistache. El Pistache llevó al lugar del incendio para ayudar de acuerdo con la experiencia que tiene en estos menesteres y ofreció su apoyo para darle término a las labores y acabar con ese problema aunque el ayuntamiento se tardó para llevar el equipo que se necesitaba. Escuchemos. La verdad que sí era un infierno se podría decir, ¿no? Pues todo lateral estaba prendido, aquí ya tenían un poquito controlado la parte de arriba porque aparte de protección civil y unas pipas que estuvieron sí ya estaba medio sofocado aquí pero pues lo peor está abajo, ¿no? Ya ve que hace como canal, hace como un escama y la lumbre camina por debajo. Este hubo problemas desde un principio porque no nos apoyaron con lo que pedimos normalmente pedimos herramienta siempre decimos, oye, zapóyennos, ocupo, yo les pedí una mentada páchara que le dicen una retroexcavadora les pedí dos volteos para cargarnos tierra porque con la tierra pues ayuda a porear para poderse provocarla para que no alente el oxígeno y una excavadora porque la excavadora pues a la vez con su brazo largo extrae la brasa, la saca hacia afuera y también la pipa de agua era para la brasa apagarla y de un principio pues yo esperaba que me mandaran los equipos y la herramienta que había pedido ¿A quién se la pidió? Se la pedía a la cabecera municipal y lo único que me portaron fue una excavadora en su momento que fue con lo que me apoyé. Con el apoyo de Protección Civil y de personas expertas en la materia estuvieron trabajando día y noche desde el pasado lunes para finalmente lograr el cometido, apagar el incendio. Empezamos a sofocar, agarramos un corte empezamos de lo más pequeño para irnos a lo más grande fuimos sacando la brasa, bandeándola, compactándola y con el mismo lexiviado que está por las orillas hacíamos una zanjita, recuperamos el lexiviado y con ese mismo nos apoyamos para ir sofocando las brasas y ya de una vez que extraíamos toda la bracita que no había nada, pues la tarea era apagarla acá afuera y ya le volvíamos a respaldar otra vez para atrás y así sucesivamente por todo el perimetral lo más difícil fue de este lado, del lado del piñal porque como puede ver el talud está muy declive no tiene espacio para circular por esa área y pues abajo hay un fango entonces tuvimos que hacer unos tipos brechitas para poderle llegar lo dividimos en partes, hice tres escalones primero por la parte de arriba y ese mismo escalón como quien dice lo tuve que bajar a otro nivel más abajo para bajarme de controlar el de más abajo y luego otro por la parte de mero abajo para poder hasta finalizarlo haga de cuenta que baje la brasa a un nivel a un tercer nivel y hasta que le llegue al piso de abajo y abajo lo sofocamos por completo igual lo bandeamos, agarramos lexiviado ahí mismo hacia un pocito ahí cae y de ahí mismo íbamos apagando la brasa también con el apoyo de protección civil nos mandó una bomba, la pipa bomba que tiene y una pipa de agua y nada más con una pipita nos apoyamos y esa fue la que terminó sobre todo ¿en cuánto hicieron? me tardé aproximadamente tres días finalmente lograron sofocar el fuego y con la ayuda de la naturaleza se terminó el trabajo ya que la madrugada de este martes se registró en esta región una gran tormenta de cualquier manera los ambientalistas se mantienen firmes en este lugar sin permitir que ingresen los camiones con basura por lo tanto se la llevan a la cabecera municipal de Compostela con imágenes de Itze Rodríguez para CPS Noticias Alberto García con imágenes de Itze Rodríguez para CPS Noticias